¿Qué es la asamblea nacional? Es una alianza franca. Nosotros desde el puro político del Comité Central queremos decirle al PSV que una alianza franca se construye sobre la base de que los aliados se vean a la cara, se reúnan, discutan, se acuerden y no sobre la base de que alguno de los factores actúe en modo hegemónico sin tomar en cuenta y en el caso de la asamblea nacional. En consideración al resto de los factores políticos y organizaciones que allí actuamos. El país sabe y conoce que esta instancia del gran pueblo patriótico no se reúne. Y al no reunirse pues no puede haber un tratamiento franco y no franco de los problemas. Entonces, bueno, nuestro saludo a este llamado, pero nuestro llamado también a que seamos capaces de reactivar esta instancia para construir de manera conjunta y colectiva, bueno, las diferentes opciones de alianza política electoral o no que una instancia como esta demanda. Nosotros sí estamos trabajando francamente con las organizaciones del poder popular, con organizaciones de base, con otros partidos aliados como el Partido Patria para Todos, donde nos estamos sentando a construir colectivamente espacios de alianza y de participación política, donde podamos trabajar conjuntamente con el pueblo y sus organizaciones sociales y populares.